Kevin Rojas Rubio, de 26 años de edad natural del municipio de Cerril Cesar, residente en Ocaña donde estudiaba la carrera de comunicación social, fue ultimado de dos impactos de arma de fuego en Ocaña Norte de Santander. Según las primeras hipótesis de este hecho violento, la víctima se encontraba en un establecimiento comercial departiendo con varios jóvenes de su misma edad, donde se registró una riña. Uno de los individuos que protagonizó el altercado abandonó el sitio, pero a los pocos minutos regresó armado y disparó indiscriminadamente contra los presentes. El cesarense recibió los tiros en la cabeza y en el tórax que le provocaron el deceso de manera inmediata. Al frente de un almacén comercial de elementos para construcción, resulta muerta una persona y ocho más lesionadas, producto al parecer de pronto de una riña que se había ocasionado minutos antes. Ya las unidades de policía judicial junto con la fiscalía, estamos en la investigación del caso con las diferentes versiones y entrevistas que se han presentado en el lugar de los hechos. Es de anotar que en el ataque varias personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Rojas Rubio estudiaba en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Sus familiares se encuentran desbastados por su inesperada partida. El cadáver será trasladado a su tierra natal, donde será sepultado en medio del dolor y la impotencia de sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!